Retros, ambos ejemplares se golpearon dentro del puesto. Esperamos por Gwynn River. Es la quinta válida para el 5 y 6. La próxima semana continúa la emoción de las carreras de caballos. Por Club Hípico a través de TLT, la segunda partida. Largada bastante pareja, retrasa ahora un poquitico Mr. Distinto. Y queda en el último lugar algo enredado con JM. Por la parte exterior, Gwynn River toma la punta. Papá Pedro persigue rápido con Ice Parts. Se coloca acá dos largos. En el cuarto puesto, por dentro, se está moviendo Charmander. Y a la par de este, viene tratando de meterse en la pelea el ejemplar Luis de Great. Otro que está avanzando es Mr. Distinto con JM. Este va a unos nueve largos. En el octavo lugar, los últimos puestos son para Super Pana. Y el ejemplar Olympic Prince. Fueron retirados a última hora el 2, Unstoppable. Y el número 3, Golden Green. Hay lucha con Papá Pedro, que ahora pasa por la parte interior del primer puesto. 800 metros para el final. Papá Pedro adelante. Gwynn River haciendo esfuerzos por perseguirlo. Mientras tanto, en el tercero corre Ice Parts por la parte interior de la pista. Avanza para el cuarto puesto por la parte central, JTM. Y otro que se está incorporando es Il Partillano, que pasa al tercer puesto. En los 500 metros finales, sigue la pelea por el primer puesto. Papá Pedro trata de escaparse. Ahora pone 4 o 5 largos cuando giran la última curva. Il Partillano ataca. Entraron al derecho. Papá Pedro adelante. Ataca por la parte central. Il Partillano para el segundo puesto. Viene para el tercer lugar. Atacando por la parte central. Gwynn River. Papá Pedro dominando. La quinta válida para el 5 y 6. Trae 4 largos. Il Partillano para el segundo. JM para el tercero. Domina el favorito. Papá Pedro, el número 10. Y este también les dijo adiós en la quinta válida. Segundo. Arriba el 7, Il Partillano. Tercero, JM. Cuarto, Ice Parts. Quinto, Charmander. Después, arriban los siguientes ejemplares. Luis de Crate. Gwynn River. Sam, Superpana. Penúltimo caminando. Y con problemas, Olympic Prince. Y en el último lugar, Mister Distinto. Victoria parando como quiso. Reclamando que lo inscriban ahora en los lotes fuertes. Otra vez en los clásicos. Papá Pedro, el número 10. Conducido por Francisco Quevedo. La tercera en la tarde. Presentado por Luis Peraza. Los parciales de la competencia. 23, 78, 46, 82 y 1, 11, 83. 23, 3, 46, 4 y 1, 11, 4. El tiempo, 1, 32, 38. 1 minuto, 32 segundos, un quinto para 1,500 metros. Venga.